¿Sabes qué es la AMPA? Es nuestra asociación de madres y padres comprometidos con nuestra educación y derechos. Pero la AMPA también es un puente entre el colegio y las familias, un lugar de encuentro, un proyecto de colaboración y aprendizaje y una fuente de inspiración y puesta en marcha de iniciativas. La AMPA trabaja en colaboración con el colegio, manteniendo contacto con la dirección a través de diferentes actividades y representando a las familias en el consejo escolar. ¿Sabías que durante el confinamiento la AMPA puso a disposición del centro ordenadores para los alumnos que lo necesitasen? ¿Sabías que la AMPA colabora con el colegio aportando medios económicos, gracias a los cuales se han podido renovar instalaciones y materiales para el beneficio de los alumnos? ¿Y sabías que la AMPA ofrece becas para que todos los niños puedan disfrutar de actividades como el campamento de verano y las extraescolares? Uno de los objetivos principales de la AMPA es ayudar en la conciliación familiar, coordinando las actividades extraescolares, el servicio de ludoteca, el servicio de limpieza y cambio de niños en infantil, el servicio de guardería y el campamento de verano. Aunque este año aún parezca tan lejano hablar de algunas extraescolares, excursiones, eventos y fiestas, la AMPA continúa trabajando para ofrecer la mayor variedad de actividades y eventos de calidad durante cada curso. Gracias a la AMPA, los alumnos de sexto del año pasado participaron en una teleconferencia con una expedición en la Antártica como parte del proyecto de preservación medioambiental. Gracias a la AMPA, se organizan anualmente las Jornadas Científicas, un proyecto en el que padres y profesores se unen para promocionar las ciencias a través de conferencias, talleres y otras actividades. Llevamos ya 12 ediciones y nos gustaría que fueran muchas más. Gracias a la AMPA, la iniciativa Camisetas con Ciencia logró recaudar fondos suficientes para sufragar los gastos de las Jornadas Científicas, apoyar al colegio en nuevas iniciativas y poner en marcha un fondo de apoyo social para las familias desfavorecidas. Gracias a la AMPA, en cursos anteriores se implantó un intercambio de libros de texto y material deportivo de extraescolares para facilitar el ahorro de las familias. También, gracias a la AMPA, se consiguió tener un sponsor para subvencionar la última equipación de fútbol en el curso 2019-2020 y hemos disfrutado de excursiones especializadas gracias al tiempo y conocimiento ofrecido por padres en temas tales como la ornitología. Cada curso escolar la AMPA organiza las jornadas científicas, excursiones familiares, el mercadillo solidario del libro, la escuela de padres, la excursión de fin de curso y la fiesta de fin de curso. Todo lo que acabamos de contarte es posible gracias a las familias voluntarias que colaboran con sus ideas, entusiasmo y cuota de socios. Pero este curso 2021-2022 nos enfrentamos a un reto sin precedente. Por eso, más que nunca, necesitamos vuestra colaboración. Tenemos por delante un reto común para garantizar la continuidad de la labor de la AMPA. La AMPA quiere seguir apoyando a las familias y, trabajando juntos, podemos mantener los medios para hacerlo. La cuota actual de la AMPA es de 30 euros al año por familia, independientemente del número de hijos que tengas. La AMPA somos todos. Participa de la manera que mejor se ajuste a ti. El primer paso es pagar la cuota y, a partir de ahí, tú eliges. Puedes asistir a las reuniones, participar en alguna iniciativa concreta o simplemente contactarnos con tus consultas o sugerencias. Al hacerte socio, también recibirás tu carnet de la FAPA, que es la Federación de la Comunidad de Madrid de las AMPAs. Con esta tarjeta puedes disfrutar de descuentos para toda la familia en tiendas, museos, lugares de ocio, centros educativos y empresas de servicios. Además, regularmente lanzan iniciativas de excursiones y eventos familiares en los que se puede participar como socio. ¿Aún no tienes claro por qué colaborar con la AMPA? Aquí van nuestras top razones, pero por supuesto, hay muchas más. Mantenerte informado, hacer que tus ideas cuenten, tener más voz frente a las consultas y el debate, disfrutar del derecho a la representación en los consejos escolares y, por supuesto, aportar tu granito de arena para que nuestro centro sea siempre de calidad y el mejor entorno para nuestros hijos.